El defensor del pueblo Didier Rodríguez habló sobre la disposición del Ministerio Público para generar y respaldar el corredor humanitario para recibir a los jóvenes retenidos por la guerrilla del ELN desde el pasado 13 de mayo y que según el grupo subversivo gozan de buena salud y serán entregados en los próximos días. La Defensoría del Pueblo luego de conocido este comunicado por parte del ELN ha reiterado como lo había anunciado desde el primer momento su disposición para activar los canales humanitarios que permitan el retorno de estas personas nuevamente al distrito de Barranca Bermeja y propiamente al seno de sus familias. La Defensoría en articulación con la Iglesia ha venido avanzando en ese propósito y estamos en toda la disposición como lo hemos anunciado desde el inicio que se tuvo conocimiento de esta situación para poder realizar esa misión humanitaria. El funcionario realizó un análisis del comunicado emitido por el Ejército de Liberación Nacional donde se confirma la tenencia del grupo de los cinco jóvenes en mención que gozan de bienestar y la disposición de entregarlos sanos y salvos. El comunicado que genera este actor armado se extraen tres cosas importantes, la primera es que se confirma que estos jóvenes están en poder de este grupo al margen de la ley, la segunda que están con vida que creo que es muy importante y es una noticia de toda la relevancia para la familia y la tercera la manifestación expresa de este grupo de querer entregarlos a una comisión integrada por la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Estamos atentos, lo único cierto es lo que está ahí en el comunicado y estamos en toda la disposición de poder adelantar las actividades que permitan, insisto, poder desarrollar esa misión humanitaria y que estos jóvenes retornen a su hogar. Finalmente Rodríguez habló sobre la mesa de diálogo y concertación que se efectuó en la mañana de este martes, así como la necesidad de escalar a nivel nacional la situación de violencia y orden público por la que atraviesa la región del Magdalena Medio. Creo que es un espacio importante donde hay delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, creo que aquí es importante poder escalar no solamente del orden distrital, regional, sino nacional la situación que se presenta en el Magdalena Medio, la situación que se presenta en el sur de Bolívar y que desde luego en los diálogos que se tienen se pueda tener en cuenta esta situación particular que se vive en el Magdalena Medio y que esto permita minimizar o por qué no que desaparezca esta situación de alteración del orden público. El defensor espera servir como mediador junto a la iglesia en la entrega de esas personas retenidas por el grupo armado y puedan volver a su hogar en el barrio Arenal de la Comuna 1 del distrito de Barranca Bermeja.